Vamos a hablar de volei, tenemos información que queríamos compartir durante la semana, no nos dio el tiempo pero hay que comentarlo y tiene que ver con el equipo de la Asociación Santa Fecina de la Categoría Sub-16 que se consagró campeón en San Jerónimo. Estamos hablando del torneo Inter-Asociaciones de la Categoría Sub-16 que se desarrolló el pasado fin de semana en San Jerónimo y que el equipo de la ASB, la Asociación Santa Fecina de Volei, contó con presencia San Carlina. Sofía Escota, jugadora de central y Corina Palacio, quien es entrenadora, junto con Uma Brochero de Argentino, ellas tres formaron parte del equipo, Corina Palacio como técnico o como entrenadora del equipo Sub-16 y Sofía y Uma como jugadoras del equipo. El seleccionado femenino se consagró campeón tras superar en sets corridos al equipo rosarino en la final, 3-0 fue el resultado final como decíamos sets corridos, 25-18, 25-18 y 25-21. Y además el equipo masculino de la asociación se quedó también con el tercer puesto al superar a la asociación del sureste, del suroeste perdón, en el partido definitorio. Así que realmente una muy buena competencia para las chicas de la categoría Sub-16, destacamos puntualmente a las sancarlinas. Las posiciones finales en la rama femenina, la Santa Fecina quedó en primer lugar, se quedó con el título, rosarina en segundo, tercer lugar para la asociación del oeste, cuarto lugar para la del suroeste, quinto lugar para la asociación cañadiense, sexto lugar para la norte y séptimo lugar para la rafaelina. Mientras que en la rama masculina el título fue para el equipo de Rosario, segundo lugar para la asociación norte, tercer lugar para la Santa Fecina, cuarto lugar para la sud-oeste y quinto lugar para la rafaelina. Nuevamente felicitamos entonces a las sancarlinas, Sofía Escota de Central, Uma Brochero de Argentino y la entrenadora, por supuesto, Corina Palacio, entrenadora de Central y entrenadora de este equipo de la categoría Sub-16 que se consagró en San Jerónimo Norte. ¡Gracias! ¡Gracias!